Damos inicio a esta segunda mesa que lleva por título Acceso a Archivos, Iglesia y Memoria, que es para mí un auténtico placer poder moderar y es un honor haber sido invitada a hacerlo. Si me permiten, para contextualizar brevemente un poco el sentido de esta mesa, que ya ni se han ido diciendo muchas cosas y, por tanto, ya es fácil encontrarle sentido, me gustaría arrancar con el final de la presentación de Neus, cuando ella decía que las víctimas lo que buscan es verdad, justicia, reparación y que no se repitan las garantías de no repetición. Bueno, empezando por el final del título, por la memoria, piensen que en el actual momento de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos parece que se está asentando ya, que está cristalizando, una obligación para los Estados de preservar la memoria de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en el pasado. Esta obligación de preservar la memoria está estrechamente conectada con algunos de los derechos que Neus reivindicaba para las víctimas, sobre todo con el derecho a la verdad. Además, piensen también que a menudo las medidas memorialísticas suelen considerarse también una forma de reparación, porque pueden y suelen hacerlo tener ese efecto reparador para las víctimas en la medida en que su contenido simbólico hace que éstas sientan que los sufrimientos que han padecido son reconocidos por la sociedad y además merecen relevancia dentro de la construcción de la memoria colectiva. Pero volviendo al derecho a la verdad, lo que me gustaría que tuvieran muy presente es que, no sé, me he perdido la presentación inicial porque venía de clase, pero seguramente puede haberse dividido el tema. Tengan en cuenta que el derecho a la verdad en el ámbito de los derechos humanos tiene dos dimensiones. Tiene, por una parte, una dimensión individual que afecta a las víctimas directamente y tiene una dimensión colectiva que se puede predicar, si quieren, del pueblo, de la comunidad, de la sociedad en su conjunto. Desde este punto de vista, los principios actualizados en 2005 por la profesora Dayane Torrenliger y aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad indican que el deber de recordar esta obligación del Estado de preservar la memoria se traduce en la obligación del Estado básicamente de hacer dos cosas. Por una parte, de preservar archivos y otras pruebas de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y, en segundo lugar, la obligación de facilitar el conocimiento de tales violaciones. Si conectamos estas dos concreciones con lo que decía antes del derecho a la verdad, tenemos, por una parte, invirtiendo el orden, que la dimensión colectiva del derecho a la verdad, ese derecho que tienen todos los pueblos a conocer la verdad sobre lo ocurrido y las circunstancias y los motivos que llevaron a la Comisión de Violaciones de manera masiva y sistemática, esa dimensión colectiva se conecta justamente con la obligación estatal de facilitar el conocimiento de tales violaciones. Y, en este caso, además, es esencial disponer de archivos. Y aquí ya empieza a introducir el segundo elemento de la mesa redonda. Es fundamental disponer de archivos a los que puedan acceder no solo las víctimas, sino también los investigadores, historiadores, etcétera, y cualesquiera otras personas interesadas. Eso, por un lado. Si lo que tomamos como referencia es la dimensión individual de la verdad, los archivos se convierten en una pieza fundamental para dar sentido a este derecho. El derecho a la verdad en su dimensión individual implica que las víctimas y sus familias, sus familiares, tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de derechos humanos. Y, además, en caso de fallecimiento o desaparición, tienen derecho a saber la suerte que corrió la víctima. Piensen que, para llegar a este punto, poder llevar a cabo una investigación, poder saber qué ocurrió, es fundamental contar con los archivos, es fundamental contar con pruebas documentales. Podemos hacerlo pensando solamente en testimonios, pero a medida que pasa el tiempo, la cosa se complica. Y, por tanto, si no disponemos de esos documentos, es muy difícil poder hacer efectivo este derecho a la verdad. Pero es que, además, esto también conecta con otro de los derechos que comentaba Neus, que es el derecho a la justicia. El derecho a la justicia implica la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones de oficio para poder dar una respuesta en el seno de un proceso judicial a las demandas de las víctimas. Si no contamos con la posibilidad de acceder a los archivos, nos quedamos sin pruebas de primer nivel. Insisto, son fundamentales para dar a conocer, para poder establecer la responsabilidad de los agentes estatales y de otros actores en la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos. Y, claro, por esa misma razón, los archivos son incómodos. Y, como son incómodos, pues no pocas veces se terminan destruyendo, que era una cuestión que se comentaba en la conferencia inicial, o bien se dificulta el acceso a los mismos utilizando distintos argumentos. En España, el artículo 22 de la Ley de Memoria Histórica hace referencia específica al derecho de acceso a los fondos documentales depositados en archivos públicos eclesiásticos y ese derecho es extensible al acceso a los archivos privados que son sostenidos total o parcialmente con fondos públicos. Y yo creo que en esta categoría, en buena medida, se podrían colocar los archivos eclesiásticos. Sin embargo, en la práctica, pese a este reconocimiento, en la práctica, el acceso a los archivos, cuando se pretende investigar el periodo que está cubierto por la Ley de Memoria Histórica, es decir, desde la Guerra Civil hasta la Transición, la cosa se complica. En particular, los obstáculos principales que aparecen es, esencialmente, que nos encontramos con un conjunto normativo que es farragoso. Las normas que regulan el acceso a los archivos son varias, están dispersas, pueden ser autonómicas, pueden seguir criterios estatales. Es decir, no hay criterios concordantes, hay criterios diversos a la hora de poder aplicar, de poder establecer el criterio de acceso a los archivos. Y piensen que podemos estar hablando de criterios que establecen los ayuntamientos o criterios que marcan las administraciones autonómicas o criterios que marcan distintos ministerios o criterios que siguen las fundaciones y así podemos seguir indefinidamente. Otro gran problema es que a menudo se esgrimen otras leyes para impedir el acceso a los archivos o para limitarlo. Si no impedirlo, sí limitarlo. Por ejemplo, es un clásico invocar la Ley de Secretos Oficiales cuando se quiere limitar el acceso a documentos policiales o a documentos militares vinculados a la Guerra Civil o a la dictadura. Pero es que también es un clásico, y lo comentabas antes, es invocar la Ley de Protección de Datos, cuando estamos hablando de acceder a documentación en la que está recogida información sobre datos personales. A estas dificultades los investigadores añaden, además, que a menudo, cuando estamos hablando de hechos ocurridos durante la dictadura y, obviamente, en el caso que nos ocupa, la cosa se alarga un poco más, a menudo la documentación no refleja las circunstancias, los hechos ocurridos. E incluso, en algunos casos, directamente no existe esa documentación. Por lo tanto, si queremos hacer una composición de cuáles fueron los hechos, qué es lo que ocurrió, lo que vamos a necesitar es empezar a construir a partir de diversas fuentes. Esto, en el caso de los niños robados, se vuelve un problema particularmente crítico. Por el caso de los niños robados, el acceso a los archivos pasa, o sea, más que el acceso a los archivos, es necesario acceder a distintos archivos, porque poder determinar el paradero de estos menores necesariamente exige poder contrastar información de diversos archivos. Claro, necesitamos ver documentos y cotejar documentos tan variados como pueden ser libros de cementerios, boletines estadísticos municipales, libros y expedientes de adopciones, libros de registros de ingresos, partos, projejamientos y adopciones de residencias públicas e internados de madres solteras. En general, todos aquellos archivos donde puedan constar nacimientos, bautizos, defunciones, abortos, inhumaciones, exhumaciones y reducciones de restos, cremaciones, adopciones, tutelas y demás hechos que afecten al nacimiento y extinción de la personalidad y a la determinación y modificación de las relaciones paternofiliares. Es decir, el acervo documental es enorme, pero necesitamos poder contrastarlo para ver si efectivamente aparecen incoherencias, cosas que no encajen, que permitan demostrar que ahí ha habido irregularidades y a partir de ahí que podamos tirar de la manta. La ley de memoria histórica, que lo utilizaba antes como referencia, no recoge el robo de niños. Por lo tanto, el artículo 22, relativo a los archivos, no nos serviría estrictamente. Si recogen el robo de menores, o por lo menos hace referencia a él, varias leyes autonómicas, en general se incluye esta cuestión, pero hay que tener en cuenta que las leyes autonómicas limitan esta práctica al periodo que ellas cubren, que normalmente es de la guerra civil a la transición. Por otra parte, no siempre aluden expresamente a los archivos. No se está abordando el problema del acceso a los archivos en el caso de bebés robados. Y claro, hay que tener muy presente que esta práctica, en concreto, presenta particularidades que hacen que a lo mejor no sea tan adecuado abordarla desde las leyes de memoria. ¿Por qué? Porque es una práctica que perdura en el tiempo, no se termina en la transición, continúa. Por tanto, no podemos acotar el periodo, digamos, a los años 70, primeros 80, si quieren. Luego, como les decía antes, se cometieron muchas falsedades documentales que van a requerir un cotejo de datos que implica un trabajo exhaustivo de investigación. Y luego también está el tema de la implicación de las órdenes religiosas, que son clave para entender esto. Por tanto, no nos bastan únicamente los archivos estatales puros y duros, sino que necesitamos documentos procedentes de otros archivos. De ahí que, aquí incluyamos en esta mesa, se incluya esa dimensión también de los archivos eclesiásticos, que es fundamental en relación con este problema. Desde mi punto de vista, estas particularidades requieren, por tanto, un tratamiento legislativo específico. Y es lo que hasta ahora no hemos tenido. Es cierto que algo se está moviendo, alguna cosa está avanzando. Y, de hecho, en 2018 se presentó una proposición de ley sobre bebés robados en el Congreso de los Diputados, que recogía el acceso a la información y el tema de los archivos como un aspecto central, como un derecho central de las víctimas. Claro, esta previsión que hacía, se recogía en el artículo 5 de este proyecto de ley, generaba obligaciones tanto para instituciones públicas como para instituciones privadas, que es algo que hasta ahora no podíamos obtener tan fácilmente con las previsiones de las leyes de memoria. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó? Que la disolución de las Cortes en marzo de este año, para proceder a votar, hizo que este proyecto de ley, proposición de ley, perdón, caducara. Por lo tanto, vamos a tener que esperar a que vuelva a haber un Parlamento operativo para ver si en la próxima legislatura se puede sacar adelante. Mientras tanto, ha habido otras iniciativas interesantes a nivel autonómico. En concreto, en Canarias, en abril de este año, se aprobó una ley específica sobre menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias. En ella, el derecho de acceso a la documentación es también un derecho central de las víctimas. Y obviamente es un paso adelante, pero yo creo que las dimensiones que esta práctica ha tenido en España, que no se limitan a determinados ámbitos territoriales, sino que expanden los tentáculos por todo el territorio y que hay conexiones interterritoriales, serían mucho más fácilmente abordables si tuviéramos una ley estatal que facilitaría el acceso a los archivos. Para entrar a profundizar en aspectos concretos de esta cuestión de los archivos, comparto la mesa con el Museo Josep Queralto Serrano, que es profesor asociado de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Rubiré Vigili y además es vicario judicial del Archidiócesis de Tarragona. Y a mi lado tengo a la señora Viviana Palomar Baró, que es jefa del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Efectos Judiciales de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia. Creo que empezamos por el Museo. Buenos días a todos. Un saludo muy cordial, especialmente a la doctora Neus Roig y al doctor Santiago Castellar, que han sido los causantes de que estuviese en esta mesa. Había preparado, como hemos dicho antes, en catalán, pero bueno, he intentado hacerlo en castellano. Perdonadme las incorrecciones que pueda tener. No sé si daré satisfacción a las expectativas que me han pedido. Intentaré hacerlo. Hablaré en primer lugar de los actos o hechos que se deben registrar en los libros sacramentales del bautismo y de las exequias. Después hablaré de la normativa canónica de las exequias y de la sepultura eclesiástica de los párvolos. Estos libros de bautismos y de exequias pueden contener datos indirectamente muy relevantes para la investigación de las desapariciones forzadas de menores. Referente al bautismo de los bebés, en los casos de desaparecidos, de forma forzada, siempre están relacionados con el nacimiento, en torno al nacimiento de estos bebés. En los años 50 y 60, la mayoría de bebés eran bautizados. Hay, por tanto, que tener presente la praxis que se llevaba a cabo en aquel entonces referente a los bebés y a los fetos. Expongo, pues, la opinión que tenía y tiene la doctrina de la Iglesia católica referente en lo referente al feto, la cual la Iglesia la considera que desde el primer momento de la concepción el feto tiene derecho a la vida. Por lo tanto, para la Iglesia, los bebés y los fetos son sujetos capaces de recibir el bautismo. En lo referente a los fetos en el seno materno, cuando había peligro de muerte, la modal clásica decía que no se bautizaran de momento si había esperanza que salieran a la luz, es decir, que fuesen viables. Pero si no había esta esperanza, se decía que se bautizasen subcondiciones. Según el canon 742, parágrafo primero del anterior Código de Derecho Canónico, pedía que en la medida de lo posible, el acto del bautismo sea presenciado, fuese presenciado por dos testigos, a fin de probar el bautismo recibido. El Código de Derecho Canónico actual, gente, dice en el canon 875 que si no hay padrino, hay al menos un testigo por el cual se pueda aprobar la administración de este bautismo. Esta normativa, pues, indica que se tienen de registrar estos bautismos en los libros de los bautizos correspondientes. El bautismo para la Iglesia no es un hecho privado, secreto, clandestino, sino que es público. En lo referente a los fetos abortivos, cualquiera que sea al tiempo de su formación, decía la modal clásica, tienen que ser bautizados. Y en los casos de los fetos extraídos de la madre ya muerta, si ciertamente viven, tienen que ser bautizados sin ninguna condición. Si se duda de la vida, han de ser bautizados su condición. La administración del bautismo, por tanto, tanto de los fetos como de los bebés, tenían que ser y han de ser inscritos en los libros sacramentales del bautismo, de la parroquia, del territorio donde se ha confedido el bautismo. Así lo recordaba el canon 746 y 747 del anterior código. En el actual canon 871 del vigente Código de Derecho Canónico, repite la normativa que los fetos abortivos deben ser bautizados en tanto que sea posible. Por tanto, los libros sacramentales no son libros privados de una institución como puede ser un hospital no público, sino que son obligatorios y oficiales para las parroquias. Estos libros forman parte del archivo parroquial y algunas veces de los archivos diocesanos que ya están en el archivo histórico diocesano. Estos archivos por el acuerdo de asuntos jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede son inviolables según el artículo primero número 6. Por cierto, que este acuerdo fue aprobado por el Congreso de Diputados con 293 votos a favor, dos abstenciones y dos en contra y en el Senado fue aprobado por 186 a favor, una abstención y una en contra. De los cuatro acuerdos actuales de la Iglesia Católica que pasaron por las Cortes es el que tuvo un mayor consenso. Los otros ya han variado el consenso. Por tanto, actualmente estos archivos están sujetos a lo que ordena también a la Ley de Protección de Datos. Para acceder a los libros sacramentales se debe cumplir la normativa canónica y la civil. Los libros de bautismo no son una lista simple de fieles de la Iglesia. Los libros del bautismo dan fe de unos actos, de unos hechos realizados. El canon 877 del actual Código de Hecho Canónico ordena a los párrocos que anoten diligentemente en el libro de los bautizos el nombre del bautizado, de los padres, padrinos, testigos, si hay, lugar de nacimiento, día. Incluso en los antiguos libros sacramentales de los siglos pasados incluso pone algunas veces la hora del nacimiento, la calle, incluso algunas veces pone el oficio de los padres. Es una fuente histórica para los que investigan. También ordena que los hijos de las madres no casadas se debe anotar el nombre de la madre si consta públicamente su maternidad o ella misma lo pide espontáneamente por escrito o ante dos testigos. Y también ordena que se debe inscribir el nombre del padre si su paternidad es probada por algún documento público o por declaración suya ante el párroco y dos testigos. Y en los otros casos que no se conoce la madre del padre que han sido mejor robados, el bautizado tiene que ser inscrito sin ninguna indicación del nombre del padre o de los padres. Si no se sabe, se ha de constar en el libro de los bautizados. Es importante remarcar que si se tratan de los hijos adoptados este canon 877 parágrafo tercero ordena que sean inscritos los nombres de los adoptadores y al menos si así se hace en el registro civil de la región y el de los padres naturales biológicos según la norma de los parágrafos primero y segundo del mismo canon y teniendo en cuenta las disposiciones de la conferencia episcopal. Estas disposiciones de la conferencia episcopal española en referente a este canon son del 5 de julio de 1984 y establecen para todas las diócesis del Estado la siguiente norma. En observancia con lo que se dispone en el canon 877 parágrafo tercero los parágrafos deben cuidar que en las inscripciones de un hijo adoptivo en el libro de los bautizados se haga constar el nombre o nombres de sus adoptantes y que en dicha inscripción consten además los otros datos que recoja la inscripción de adopción efectuada en el registro civil a cuyo efecto el parágrafo exigirá antes de proceder a la inscripción en el libro de bautizados el oportuno documento del registro civil que certifique legítimamente la adopción practicada en el canon 777 del anterior código de derecho canónico mandaba que en el caso que no se supiese el nombre de la madre o del padre sean inscritos como he dicho antes como hijos de padre o madre desconocidos en lo referente a la sepultura eclesiástica de los bebés en principio los fetos abortados bautizados deben recibir sepultura eclesiástica a no ser que las leyes civiles manden la cremación cosa que toleró la iglesia católica ya en el año 1897 estableciendo que si lo mandaba la ley civil sería lícito obedecer esta ley los bebés bautizados no entran en esta clasificación y deben recibir sepultura eclesiástica como los adultos a partir de la aceptación o tolerancia de la incineración por la iglesia las cenizas de los cuerpos se tienen que guardar en lugar sagrado es decir en el cementerio o si en el caso o si es el caso en una iglesia o en un espacio especialmente dedicado a esta finalidad por la autoridad eclesiástica competente tal como lo ha mandado últimamente la congregación de la doctrina de la fe en el documento del año 2016 de 15 de agosto que se dice con el título latino ad resurgendum con Cristo hasta la publicación por el papa Pablo VI del nuevo ritual de exequias del 15 de agosto de 1969 que aplicó la reforma del concilio Vaticano II los bebés muertos sin bautismo no podían tener exequias católicas ni podían ser sepultados en un lugar sagrado a partir de este ritual en su número 14 se establece que los padres que deseaban bautizar a su hijo y no lo habían podido hacer antes de la muerte de él como escalado pueden celebrar las exequias por tanto a partir de 1969 se pueden hacer exequias pero los bebés no bautizados si así lo piden los padres en las orientaciones doctrinales y pastorales del episcopado español sobre el ritual de exequias en su número 39 se hace referencia a esta nueva normativa establecida para toda la iglesia la celebración de estas exequias para los bebés no bautizados en el mismo ritual está previsto el rito de celebración de exequias de los párvulos no bautizados en un apéndice se dice que aunque esta celebración es más expresiva celebrarla en el domicilio familiar puesto que se trata de un difunto no incorporado oficialmente a la iglesia se permite y se prevé poder celebrar las exequias en la iglesia parroquial porque los padres del niño no pensaran que su hijo era en cierto modo rechazado o discriminado incluso se permite celebrar la misa el motivo de esta normativa es dar consuelo a los padres y acabar y tener un buen duelo el mismo ritual también prevé la celebración de las exequias ante la urna de las cenizas cuando las circunstancias no han permitido hacerlo de cuerpo presente tanto para los adultos como para los párvulos todas estas celebraciones han de ser inscritas en el libro de defunciones de la parroquia y hasta aquí he intentado presentar brevemente la praxis la normativa canónica referente al registro de quienes reciben el bautismo y al registro de los bebés y fetos que reciben sepultura eclesiástica toda la praxis que se haya apartado de esta normativa ha podido ser fuente de delito de simulaciones de fraudes a la ley canónica y civil referente a los archivos eclesiásticos que hemos de distinguir de los archivos de las órdenes religiosas aunque sean no llevan no están tan contemplados en el tan directamente como los estos los de las parroquias de la curia como veremos ahora es necesario es necesario por tanto tener presente lo que establece el código de derecho canónico lo que establece lo que manda el obispo ordinario del lugar lo que establece la conferencia episcopal y también la ley de protección de datos en el canon 487 parágrafo segundo se establece que todos los interesados esto es importante tienen derecho a recibir personalmente o por un procurador una copia auténtica escrita o fotocopiada de los documentos que por su naturaleza son públicos y se refieren a su estado personal por tanto toda persona interesada personalmente tiene derecho a acceder a su a su inscripción el código de derecho canónico habla del archivo de la curia diocesana donde se conservan y custodian los documentos y las escrituras de los asuntos diocesanos generales o ordinarios canon 886 pero el canon 889 establece lo que se dice el archivo secreto para aquellos documentos que conllevan esta exigencia como pueden ser los relacionados con causas criminales de personas en el canon 491 establece el archivo histórico diocesano que también tiene parangón con el archivo de los cabildos capitular de las catedrales y no es necesario pues nombrar los archivos parroquiales como hemos dicho el canon 486 establece que la llave no de forma simbólica la llave o la combinación o lo que sea del archivo de la curia la tenga el obispo y el canciller y no se puede acceder a él sin el permiso del obispo diocesano o del canciller conjuntamente del archivo secreto solo tienda la llave el obispo y mientras esté la sede vacante que no haya obispo solo se puede acceder a este archivo secreto el administrador diocesano en caso de estricta necesidad de este archivo en principio no se pueden sacar los documentos de vez en cuando se destruyen pero siempre se ha de constar una como se llama un como un índice de lo que había y un breve cuando afectan a personas cuando haya pasado la situación criminal para investigar los documentos de los archivos históricos si tienen que observar las normas establecidas pues por tanto por el obispo diocesano y tiene presente también la normativa la normativa de la ley de protección de datos vemos pues que la lo que establece el obispo diocesano está en sus manos poder que se puedan acceder mucho se puede hacer depende mucho de él siempre aquí es compaginar se ha de compaginar el derecho de las personas afectadas con la normativa pero prima también el derecho de la persona como hemos dicho antes los documentos que no tienen 100 años no se pueden poner a disposición de los estudiosos sin el permiso pues particular de lo ordenado y del lugar de acuerdo con la normativa de la conferencia episcopal española y teniendo presente también la ley de protección de datos y teniendo la conformidad de los interesados cuando les afecta a ellos personalmente básicamente es esto lo que quiero decir no sé si he dicho muchas cosas pues muchas gracias hemos encarado a continuación tiene la palabra la señora Viviana Palomar buenos días a todos en esta intervención os hablaré de los archivos judiciales propiamente de aquellos fondos judiciales que entendemos que se pueden ser un punto de partida para la investigación de casos de desaparición forzada de menores la primera parte quiero centrarme en los archivos judiciales para daros a conocer un poquito la trayectoria que ha efectuado el departamento de justicia desde el inicio cuando en el año 1990 asume las competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos al servicio de la administración de justicia y el año 91 empieza con las actuaciones en materia de archivos judiciales con la dotación por primera vez de personal técnico archivero y de infraestructuras de archivo todo ello en virtud de lo que dice el artículo 104.1d del estatuto de Cataluña corresponde a la generalitat entre otras competencias sobre administración de justicia la gestión y la custodia de los archivos judiciales en todo aquello que no tenga naturaleza jurisdiccional todo y que la documentación estamos hablando de una documentación que es de titularidad estatal la documentación histórica de la administración de justicia de Cataluña forma parte del patrimonio documental y cultural de Cataluña esta documentación después de su tramitación por parte de los órganos judiciales de Cataluña se archiva y se gestiona en los centros de archivo de la xarxa de archivos judiciales de Cataluña del Departamento de Justicia o en los archivos históricos dependents del Departamento de Cultura cuando esta documentación tiene más de 30 años ha procedido a su proceso de evaluación y es de conservación permanente deciros que el Departamento de Justicia inicia sus actuaciones como hemos dicho en el año 91 contratando en un primer momento tres archiveros en el ámbito territorial de Barcelona ciudad y en la actualidad ya vamos a la actualidad nos encontramos que disponemos en nuestros archivos judiciales de Cataluña de una plantilla de 42 personas 33 de ellos son técnicos archiveros del cuerpo de archiveros de la Generalitat de Cataluña y la resta nueve personas son personal de auxilio a más a más se dispone también de personal que da soporte a los archivos a través de una empresa externa porque como veréis es una administración la administración de justicia que genera muchísima documentación este personal que hemos comentado estas 42 personas estos 33 técnicos se distribuyen en 57 centros de archivo distribuidos en los 49 partidos judiciales de Cataluña que conforman esta red de archivos judiciales de Cataluña desde estos 57 centros se da servicio a los 623 órganos judiciales a los órganos de la Fiscalía y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña esta red de archivos custodia y gestiona 260 kilómetros de documentación 175 kilómetros en nuestros propios centros y 85 kilómetros que hemos depositado en centros de empresa externa por la no capacidad en nuestros propios edificios judiciales más a más se atienden anualmente una mediana de 250.000 consultas y cada año recibe y engorda sus archivos con 15 kilómetros de documentación la mayoría de la documentación que está en esta xarxa de archivos judiciales de Cataluña se centra en los años del año 1989 al 2014 si se sigue con el ciclo de vida de la documentación nosotros como departamento de justicia tendríamos que tener depositados en nuestros centros 25 años de esta documentación entre el archivo central y el archivo territorial porque una vez ha cumplido los 30 años como hemos comentado habría de pasar a la red de archivos del departamento de cultura sean los comarcales sean los históricos provenzales sea el depósito de archivo de Cervera o el archivo nacional de Cataluña pero algunos de estos fondos aún están en nuestros archivos y queremos destacar en el caso del archivo central de los juzgados de la ciudad de la justicia como tenemos uno de los fondos el cual hoy expusaré que es el del tribunal tutelar de menores también tienen los juzgados de vagos y maleantes los juzgados de peligrosidad y rehabilitación social y el archivo central del tribunal de justicia superior de justicia de cataluña y de la audiencia provincial de barcelona tiene entre otros el fondo del tribunal industrial de barcelona y el del tribunal regional de responsabilidades políticas y todos ellos cada uno de los partidos judiciales disponen de la documentación histórica de sus registros civiles pero hoy nos centraremos en el fondo del registro civil de barcelona con documentación desde su inicio con los libros de registro del 1870 hasta el 1988 destacar que este grupo de archiveros estas 33 personas que trabajan en nuestros archivos judiciales su misión es ordenar organizar clasificar describir conservar y custodiar de manera adecuada toda esta documentación judicial al servicio principalmente de la ciudadanía y como no de los órganos que producen esta documentación ahora entramos en el apartado de la investigación en la desaparición forzada de menores y comentaros que de estos 260 kilómetros de documentación que tenemos que plaguemos y custodemos en nuestros archivos judiciales hablaremos hoy de aquellos dos fondos el del registro civil de barcelona con un volumen de 4,2 kilómetros de documentación y del fondo del tribunal totalar de manors con 460 metros lineales de documentación porque entendemos que pueden servir como hemos dicho de punto de partida para la investigación de casos de desaparición forzada de menores el registro civil de conformidad con la ley de registro civil vigente la del año 57 el registro civil depende del ministerio de justicia a través de la dirección general de los registros y del notariat todo y que institucionalmente el registro civil es único a más de los registros civiles municipales en todo el territorio que comentaremos nos encontramos con los registros civiles consulares que dan servicio a los españoles residentes en el extranjero y con el registro civil central único y con funciones básicamente supletorias pero por lo que hoy hablaremos la planta de registros civiles municipales en el territorio distingue dos tipos de registros municipales los registros civiles principales a cargo de un juez de primera instancia en los municipios cabeza del partido judicial de los 431 registros principales que hay en todo el estado 49 están en Cataluña y 15 son registros exclusivos dedicados esto sí únicamente a tareas de registro civil en Cataluña existen actualmente dos registros civiles exclusivos los correspondientes al municipio de Barcelona y al de Tarragona los registros civiles delegados en la resta de municipios van a cargo de los jueces de paz que actúan por delegación de los registradores principales y tienen una competencia limitada actualmente en España hay 7.667 juzgados de paz 898 de los cuales están en Cataluña con los registros civiles respectivos en esta intervención hemos comentado que hablaremos de dos fondos documentales pasamos a hablar del fondo del registro civil y en el caso de Cataluña hemos dicho que cuando el departamento de justicia comienza estas actuaciones por primera vez en el año 91 en relación con los archivos judiciales se centra en el ámbito territorial de Barcelona y entiende que aparte de los juzgados de Barcelona que es donde empezamos esta trayectoria porque estoy yo en este momento en el año 91 empezando a describir esta documentación se entiende que es importante también invertir este esfuerzo en el registro civil de Barcelona porque nos encontramos con un fondo en el cual se entiende que es importantísimo muy relevante y por tanto muy valuosa que se conserve desde el primer expediente y desde el primer libro de registro por tanto se hace una inversión importantísima con tres técnicos que trabajan en esta documentación del año 1870 a 1966 conservando por primera vez ahora sí ya catalogado este fondo del registro civil de Barcelona en la actualidad hay un técnico que custodia esta documentación que produce actualmente los tres órganos judiciales del registro civil de Barcelona con un volumen de 4,2 kilómetros de documentación que se ciña los años del 1870 hasta el año 2018 atendiendo 3.440 consultas anuales y recibiendo cada año de sus propios órganos 150 metros lineales de documentación por lo que hace al registro civil los casos de desaparición forzada de menores puede orientarse hacia las siguientes líneas de investigación a partir de las siguientes tipologías documentales por lo que hace a la documentación de la sección de nacimientos que en muchos de los casos ya hemos ido hablando están las hojas declarativas de nacimiento también conocidos como los actos cuestionarios de nacimiento o legajos de nacimiento que permiten intentar averiguar a los padres biológicos mediante la consulta de aquellos que incorporan el certificado médico de nacimiento decimos de aquellos que incorporan este certificado porque no en todos los casos consta este certificado ahora bien también nos encontramos con casos en que en este breve informe médico del parto normalmente firmado por la comadrona el nombre de la madre aparece por petición expresa de esta esta sería la primera tipología documental dentro de la sección de nacimientos después la segunda tipología documental serían las inscripciones de nacimientos partida literal de nacimientos en los libros de registro de inscripciones en este caso estas inscripciones permiten identificar el hospital o la clínica donde se produjo el parto y así poder consultar sus archivos esta investigación a partir de la identificación del hospital precisa obviamente de la conservación de las historias clínicas correspondientes sabemos que en muchos de estos casos esta documentación no existe ha desaparecido las clínicas y los hospitales también y por tanto dificultan enormemente esta tarea de esta primera investigación destacar como ha hecho la doctora Neuroch el importante fondo documental que existe en la casa provincial de la maternidad de Barcelona también cabe destacar las inscripciones consignadas al emparo de la ley de 4 de diciembre de 1941 por lo cual se regulan las inscripciones en el registro civil de anens repatriados y abandonados pueden permitir identificar a los padres biológicos y pueden ser un indicativo bien fundamentado de casos de niños robados esta norma fue la cobertura legal del franquismo para arrebatar a los niños de sus verdaderos padres que en finalizar la guerra civil habían huido o cumplían condena en prisiones y batallones de trabajo con muy bien se ha explicado la otra tipología de documentación sería la documentación de la sección de defunciones que nos encontraríamos con la tipología documental de los legajos de fetos de abortos o de criaturas abortivas que también pueden permitir detectar como se ha ido diciendo posibles irregularidades a partir de los datos coincidentes con los registros y la documentación de inhumaciones en los cementerios sobre este punto tiene que tenerse tiene que tenerse presente que a efectos de normativa del registro civil se ha de tener en cuenta que los registros y legajos de fetos o de abortos de bebés que no superen las 24 horas de vida están en estos legajos dice el artículo el artículo 74 del reclamen del registro civil aprobado por el decreto del año 58 que el fallecimiento antes de las 24 horas del nacimiento constará igualmente en el acta que será incorporada con los documentos complementarios al legajo de abortos se ocurre en circunstancias distintas del nacimiento se acreditará con la declaración y parte pertinentes que con el acta de nacimiento se llevarán a dicho legajo hemos hablado de aquellos casos en el que el bebé supera las 24 horas de vida en aquellos casos en que los bebés no superan estas 24 horas de vida encontraremos su registro en los legajos y libros de registro de defunción igualmente en todos aquellos casos anteriores a la entrada en vigor de la ley del registro civil del 1957 que no considerar la ley del registro civil del 1870 el registro de abortos y de fetos entramos en el acceso en el marco normativo por lo que hace referencia al acceso a la documentación del registro civil cabe destacar que no es aplicable en los términos y condiciones de acceso recogidos en el real decreto de modernización de los archivos judiciales decreto del 937 del año 2003 que sí que se refiere a la documentación judicial pero que excluye explícitamente la documentación del registro civil por tanto tenemos que irnos a un marco de acceso el de la documentación del registro civil específica y que cabe atender especialmente sería la del reclamen el reglamento del registro civil aprobado por el decreto 14 de noviembre de 1958 vigente actualizado por las modificaciones aportadas por el real decreto 170 del 2007 de 9 de febrero y a la normativa específica en el aprofundizamiento de la memoria histórica con la instrucción de 4 de noviembre del 2008 de la dirección general de registros y de notariado cuando al acceso a los libros de defunciones cabe destacar que para por lo que hace al acceso de la documentación del registro civil la resolución de sus solicitudes corresponden actualmente a los jueces o magistrados respectivos como encargados del registro civil todo y que en muchos casos sabemos que son los letrados los que resuelven de forma delegada pero a partir del 30 de junio del 2020 por tanto de cara al año que viene la data prevista de la entrada de vingor de la ley 20-2011 del registro civil la resolución de estas solicitudes corresponderá a los letrados de la administración de justicia correspondiente he querido destacar en el reclamiento del registro civil vigente como en su artículo en su artículo 21 determina que no se dará publicidad sin autorización especial aquellos casos de privación o sustentación de patria potestad y del legajo de abortos en este caso se necesitará una autorización especial mientras que en el artículo 22 no obstante no requerirán autorización especial para obtener certificación en este caso comenta respeto al legajo de abortos será únicamente los padres cabe destacar que en el acceso a la información de la causa de defunción nos encontramos como que en el año 94 a partir fundamentalmente de la estigmatización social que provocó durante estos años el SIDA se dispuso de la supresión del dato referido a la causa de defunción en las inscripciones de defunción así pues en el momento de expedir una certificación se obliga a tachar la causa de muerte de forma que resulte ilegible tan solo cuatro meses después se limita esta obligación de tachar la causa de la muerte haciéndola ilegible a las certificaciones de defunción que no superen los 25 años de la data de la muerte de la fecha de la muerte es por tanto que ahora en el acceso a los certificados de defunción los anteriores al junio de 1994 que incorporan evidentemente el motivo de la muerte sin ocultación de la causa de la muerte se pueden emitir si han pasado 25 años pero da la casuística que a fecha de hoy ya han pasado estos 25 años y por tanto todos pueden ser expuestos sin ocultación de esta causa y en todo caso pueden ser de acceso público por lo que hace a los abortos son de acceso restringido y no mes y solo los pueden solicitar los padres o un familiar en caso que los padres hayan fallecido y por lo que hemos hablado de los certificados de nacimiento son todos de acceso público a excepción del caso de las adopciones que solo los pueden pedir los padres o la persona adoptada de las filiaciones desconocidas que tienen acceso restringido y del cambio de sexo que también tienen acceso restringido y solo pueden ser solicitados por la persona afectada el otro fondo el fondo documental del tribunal tutelar de amanors para la investigación de los casos de desaparición forzada de menores lo encontramos en nuestros días custodiado en nuestro archivo central de la ciudad de la justicia un macro archivo el mayor archivo que tenemos en cataluña que reúne 116 kilómetros de documentación con los años desde el 21 hasta el 2018 y que recibe la documentación producida por 197 órganos judiciales una inscripción de fiscalía con 16 unidades y del instituto de la medicina legal y ciencias forenses de cataluña atiende 60.000 consultas anuales y recibe cada año 6 kilómetros de documentación todo esto atendido por 11 personas 9 de ellas técnicos de archivo de la generalidad de cataluña entendíamos que era importante destacar este tribunal tutelar de menores que fue un órgano especializado tanto en las funciones tutelares como en las correctórias de menores que trata los casos de desamparo de menores indigentes de maltratados de explotación sexual y también se enjuician los hechos punibles este fondo abasta el periodo del año 21 hasta el año 88 por tanto es un fondo cerrado y consta de 91.050 expedidores de menores que ocupan 2.865 cajas equivalentes a 460 metros lineales hemos dicho que era una fuente importante documental porque determinados expedientes de este fondo pueden evidenciar casos de menores en que la custodia de los padres fue arrabasada no me sur la parábola arrebatada arrebatada padres republicanos en prisión huidos o sencillamente considerados como mal ejemplo para sus hijos de forma que la tutela se separó de los padres y se pasó a manos del tribunal tutelar de menores mediante incoación de expedientes por situación de desamparo el año el año 2003 nuestros archiveros judiciales entendiendo también que era un fondo prioritario trabajó en una base de datos para la realización de una descripción catalográfica de estos expedientes de menores los datos más importantes del catálogo desde el punto de vista de la recuperación de los expedientes es el nombre completo del menor y en aquellos casos de los expedientes incoados a través de la facultad protectora del tribunal tutelar de menores que deriven en una adopción es fundamental poner en relación los apellidos biológicos con los apellidos de adopción en este caso en este tribunal tutelar de menores sí que rige lo que marca el real decreto de modernización del año 2003 por tanto y rige lo mismo que determina la ley de patrimonio histórico español y la ley de archivos y documentos del Parlamento de Cataluña del año 2001 de manera que el acceso es posible con sentimiento expreso de los afectados a los 25 años desde la muerte de los afectados y si no se conoce esta muerte a los 50 años de la producción de los documentos pero es importante destacar la prevalencia de la normativa de protección de datos personales de forma análoga por cual se establece el sistema español de archivos y se regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado se determina en el artículo 28.2 que el termo el plazo de los 50 años no no se 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 produce de manera automática sino que es necesaria la ponderación de los intereses por tanto no numes no solo debe atenerse a lo establecido en este real decreto sino que paralelamente y por jerarquía normativa debe respetarse los requisitos y limitaciones a la consulta determinados en virtud del reclamento general de protección de datos reclamen del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas por lo que hace al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos y también a la ley orgánica del 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales en este caso en este fondo del Tribunal Total Art de Menors las solicitudes de acceso a la documentación las autoriza l'àrea de suport a los jóvenes totales y extotalas de la Dirección General de Atención a la Infancia y de la Adolescencia la de Gaia del Departamento de Treball Afes Sociales y Famílias de la Generalitat Ahora sí para finalizar mi intervención quiero destacar la gran importancia de la disposición la utilización y el acceso a los fondos de archivo para averiguar la desaparición forzada de menores cosa que pone de manifiesta la importancia de la conservación adecuada del patrimonio documental en general y de los archivos judiciales en particular como parte integrante del patrimonio cultural de un país y especialmente también en relación con el servicio a la ciudadanía en aspectos tan transcendentales de la vida de las personas como es el de la propia identidad en esta línea el Departamento de Justicia mediante el servicio de archivos bibliotecas y efectos judicials de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia y con colaboración con el Memorial Democrático ha organizado recientemente una exposición con título La memoria del siglo XX desde los archivos judiciales que se ha podido visitar a la antigua de Barcelona desde el día 17 de septiembre hasta el 30 de noviembre y que durante el próximo año itinerará por las diferentes sedes del Departamento de Justicia en todo el territorio con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía a partir de la reproducción de 56 imágenes de documentos de archivo los fondos documentales históricos de los archivos judiciales en concreto de los archivos de los juzgados y del registro civil del Partido Judicial de Barcelona y destacar de esta manera la importancia de la documentación judicial para el conocimiento de la sociedad durante el periodo de la guerra civil y de la dictadura franquista en uno de los cuatro ámbitos de la exposición dedicado al control social durante el franquismo se mostraron expedientes por peligro de corrupción con la autonimización pertinente a las dadas personales expedientes del año 43 del Tribunal Total de Menos de Barcelona que hacían referencia a la pérdida de la guarda y custodia de hijos menores de edad por parte de sus padres republicanos muchas gracias